Muy buenos días a todos, soy Fola, por hoy os traigo un gameplay de Modern Warfare 3, el Road to Gold, y bueno, pues veis que he invitado a unos cuantos, y se han unido. Está aquí Cheyball, que no sé si me estará escuchando, a ver, saluda Cheyball. Hola. Vale, pues ahí le veis, es el Cheyball el que me mata todo el rato. Ay, ¿en qué nivel la tienes? A ver, en el 30. Ya la tiene en el 30, yo la tengo en el 28. Pero bueno, vamos a hacer lo que os dije, barracones, tienda de prestigio y puntos de experiencia de ambas, no, ¿cuál es? A ver. Sí, dos horas de juego con el doble de armas, de experiencia por armas, así que vamos a comprar esto, y ya está. Ahora ya tengo doble de experiencia en armas, y bueno, venga, vamos a empezar, baja confirmada. A ver, se unen todos, se unen todos, perfecto. Y bueno, pues estoy grabando también con mi cara, porque ya por fin puedo grabar con mi cara, menos mal. Y a ver cómo nos salen las partidas. Seguramente que me salgan ya mejor, por favor. Intentaremos ganar, porque bueno, ya para eso he invitado a gente, porque si no, me da a mí que no ganamos. Bueno, voy a tuitear aquí que... Es un Axel de la vida. Sí. Vamos a ver. Se me cae el mando, coño. Vale, ya he tuiteado, a ver si encuentra partida rápido. Típico móvil. No entiendo, ¿cómo no puedo encontrar? O sea, tengo 50 megas y no me encuentro en una partida. No me jodas. No sé si me estará escuchando bien con el micro. Espero que sí, porque se me está escuchando bien en los zombies. Así que, espero que sí. ¿Veis que tengo a este micro, el del Xbox? Con este es el que me escuchan ellos. Y bueno, luego están estos, que son los que escucho el juego. Vale, no hay nada. Dejo el móvil. Pues nada. Podría mejor una like party. También puede ser una party. Pero bueno, ya que me he montado esto... De esta manera se escucha bien, se escucha bien. He bajado el volumen del juego. Así que supongo que sí que se me escucha bien. Bueno, aquí veis las dos clases que tengo. Voy a crearme otra. MP5... Me la pidieron que con alcance iba bien. Alcance... Sí. Cargadores grandes. Es el rojo. Arma corta esta. Frumentación cegadora, no. Nunca, no me gusta. Conmocionadora. Prestiguitación desenfundado rápido y puntería estable. Vale, racha de especialista con esta misma. Bueno, ya ha empezado, por fin. Coño. Después de tres minutitos así. Voy a bajar el volumen del juego ahora por si lo subí el otro día, creo. Para que se escuche bien. Voy a dejar el Twitter porque si no, no me concentro bien. Vamos a ver. Vamos a ponernos esta. A ver. Volumen del juego aquí. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vale. Ahí yo creo que está bien. Venga, vamos. Vamos, ¿eh, chavales? Vamos, Cheibol. Uf. Hay un montón de peña ahí. Madre mía, cómo se notan los cargadores ampliados. Uf. Una barbaridad. Ahí está. Campero. Cuidado. Hay que coger esa chapa. Otro. Uf, que vienen por aquí. ¡No! Sabía que venía uno por la espalda, coño. Uf, cómo se nota. Están campeando con largas. Nada a mí que no, ¿eh? ¡No, no, coño! Bueno, esta es la de calentamiento, ¿eh? Que es la primera parte del día. Cuidado. No puede ser, tío. No puede ser. Ah, claro, me ha visto. ¡Ah, qué cerda es la gente, coño! Hay que confirmar esa. Están allí detrás, justo por ahí. Oh, qué cerda. Madre mía, tío. No me lo puedo creer. Luego me diréis que por qué soy malo, coño. Pero es que... Es que hay cada personaje que te queda loco. Muere. Y hay otro ahí. Vale, vale. Madre mía. Lo que he cogido ahí, hostia. Vamos a cocinar. Vamos a tirarla. La llevo con alcance que no me da seguridad para nada. Me gusta mucho más con retroceso. Bien. Bueno, esto es otra cosa. 26-13. Uf. Vamos a ganar todas las partidas de lejos. ¡No! Pero no por mí, ¿eh? 5-6. ¡Uh! ¡Te he pillado cocinando! ¡Uh! Muérete. Cuidado. Confirmo. Vamos, métete aquí. ¡No! Dios, tú lo que hay ahí. ¡Dios! Escudo protector. ¡Vamos! ¡Proyecto de MOA! ¡No! ¡Ah! Tenía ahí ya casi especialista. ¡Ay! Bien. Fue la bien. Intentando subir a la ventana, pero no puedes. ¡No! ¡No! Va, cocinamos, cocinamos. Aturdimos. Bien. ¡Bien! ¡Oh! Con C4. ¡Qué cerda la gente! Poniendo C4s. Muere, muere, muere. ¡Madre mía! Hay que mirar siempre que no es la mano del matado. ¿Vale? ¡No! Bueno, me pone a mí de host. Esperemos. Va, ¿eh? ¡16-7! No os quejaréis, vamos. ¡No, no, no! ¡Ah! Lo he visto ya. ¡Qué perro! Vale. Son solo tres ahora. Son solo tres. ¡Buah! Sube, sube, sube. Sube, sube, Rubi. Están ahí. Hay uno allí. Debe estar aquí arriba, ¿no? Sí, se estaba así. Ahora son dos. No me jodas. No puedo invitar encima. ¡Ah! Hay uno ahí. Lo habéis matado. Ah, bastante. Bueno, supongo que irán entrando, digo yo. Vale, vale, ya entran, ya entran. Ya son tres, ya son cuatro. Qué bien puesto el radar este. ¿Quién ha puesto el radar? ¿La inserción esta? Está bien, ¿eh? ¡No, no! La madre que me parió. Vale. Están aquí abajo. Joder, no... Llevo dos minutos sin coger nada. Me matan, tío. No me lo puedo creer. Tío, no puede ser, tío. No le doy. Supuestamente sí el host. Juego en línea, vamos. ¡No puede ser, tío! El... Madre mía. Vaya partida. Vaya dos últimos minutos de mierda. Pero bueno, primero. Siempre he quedado primero, ¿eh? 17-11, bueno. En la media de las partidas del Road to All. Bueno, espero que os haya gustado y ala, venga. Hasta el siguiente. No, siempre votar... ¿En serio? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto?